Música 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 Me esta cargando la barra, me carga la barra, me carga la barra, me carga la barra Más de la mitad Morirá Se entera No morirá Ya se entera, no muero, no muero, no muero, ya estoy saliendo Ya estoy saliendo, ya estoy saliendo Estoy vivo, estoy vivo No Hijo de puta Me cago en tus muertos Me cago en tus muertos Me cago en tus muertos Porque es que tienes razón Me cago en tus muertos Me cago en tus muertos Me cago en tus muertos Música Toma cabrón Música 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 Es que me cago en tus muertos Cazapa es que me va a coger 35 Cazapa Música Música